La reina Sofía también, se va de Zarzuela, lo ha decidido y ha protagonizado el reencuentro más esperado y volverá a Grecia, su tierra natal. Su hijo Felipe, por el momento, ha quedado sin palabras. El alejamiento de Zarzuela de la reina Sofía se había producido inmediatamente se comunicó el adiós de España de Juan Carlos, Felipe continuará los próximos meses sin su padre ni su madre cerca. La decisión de la reina Sofía venía siendo madurada desde el confinamiento que ha cumplido estrictamente junto a su hermana la princesa Irene. Pero lo que ha terminado de convencer a la reina Sofía de emigrar por un tiempo a la isla de Spetses, en Grecia, ha sido el esperadísimo reencuentro con la familia real griega. Se han reunido después de unos meses difíciles marcados por el coronavirus. El encuentro ha sucedido en la residencia de los reyes Constantino y Ana María. La isla de Spetses es uno de los lugares en el mundo de la reina Sofía. Es el mismo lugar en el que contrajeron matrimonio los príncipes Nicolás y Tatiana. La reina Sofía pensaba ir para presenciar el enlace de la princesa Teodora con Matthew Kumar, pospuesto debido a la pandemia por COVID-19. La reina Sofía quiere volver a estar junto a sus familiares más cercanos y refugiarse en el calor de su tierra natal. El momento lo amerita y su hijo. El momento lo amerita y su hijo.